Paracetamol, curiosidades sobre uno de los medicamentos más usados durante la pandemia. Este fármaco es uno de los más consumidos y prescritos debido a su eficacia y garantía para aliviar dolores y tratar la fiebre. Su uso es recomendado para pacientes que padecen COVID-19 y otros procesos infecciosos que tienen como común denominador dolor y la fiebre. El paracetamol es recetado tanto en niños, como en adultos, es probable, incluso, que cada familia tenga al menos uno en su botiquín. Este fármaco ayuda a controlar la fiebre o el dolor, y es muy eficiente para brindar alivio a pacientes que presentan algún proceso infeccioso. Estas características, lo han convertido en uno de los medicamentos más prescritos, al menos en el país, para combatir algunos malestares que causa el coronavirus. Los síntomas más habituales de COVID-19 son la fiebre, dolor de cuerpo, tos seca y el cansancio. En este sentido, el manejo sintomático de esta enfermedad se puede controlar con el uso de antipiréticos y analgésicos como el paracetamol, comenta el doctor Fernando Álvarez, asesor científico de Inti. ¿Qué es y cómo se causa la fiebre? La fiebre es el aumento de la temperatura corporal por encima de los 38 grados centígrados y es causada por infecciones virales, por ejemplo, el resfriado o la gripe, infecciones bacterianas como la amigdalitis streptocófica u otitis bacterianas. La fiebre no es una enfermedad en sí, sino un signo de que las defensas del cuerpo están tratando de combatir un cuadro infeccioso. Por ejemplo, una alternativa para controlar la fiebre y el dolor, síntomas derivados de la infección del virus SARS-CoV-2, es el Pybux con su compuesto activo, paracetamol, añadió el doctor Álvarez. ¿Cuándo está recomendado el uso del paracetamol? El experto, indicó que el paracetamol está indicado en el tratamiento de las enfermedades que provoquen fiebre o dolor, de leve a moderada intensidad, en adultos y niños. La prescripción y dosificación de cualquier medicamento debe ser siempre consultado por su médico de cabecera, sin embargo, es bueno saber que el paracetamol es altamente recomendado, gracias a su eficacia y seguridad. Es muy importante tomar la dosis adecuada para evitar nifrotoxicidad y hepatotoxicidad, comentó Álvarez. ¿Qué riesgos puede tener su consumo? Según explicó el asesor científico, hace muchos años atrás se consideraba que el paracetamol pertenecía a la familia de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, AINES. Actualmente, se puede decir que pertenece a la familia de los medicamentos cannabinoides, efectivos para el manejo de la fiebre y el dolor, sin tener los efectos adversos de los AINES como ser, problemas gástricos, tales como dolor de estómago, pirosis, distensión abdominal, estreñimiento, diarrea, náuseas. El paracetamol es de venta libre y se puede encontrar en todas las farmacias autorizadas. Existe una gran variedad de marcas y presentaciones disponibles en el mercado, como solución endovenosa, comprimidos, e incluso, para personas que no pueden neglutir, existen sobres granulados y gotas, lo que favorece a que cada persona pueda optar por la opción que mejor se adapte a sus necesidades terapéuticas y así conseguir mayor éxito en el cumplimiento del tratamiento. una de las alternativas que yo recomiendo para las personas que les cuesta tragar pastillas o cápsulas spybook sobres que contiene un gramo de paracetamol y debe tomarse disuelto en medio vaso de agua. la dosis habitual es de 1 sobre 3 a 4 veces al día, cada 8 HRS o cada 6 HRS, señaló el experto. asimismo, para los niños está la presentación en gotas y la dosis ponderal es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, equivalente a dos gotas, por kilogramo. debe ser administrado de 3 a 4 veces al día, se lo puede diluir en cualquier líquido para que los niños lo tomen tranquilos, finalizó el experto.